... ...pues bueno, esto es algo que se ansiaba ya... ...después de la pandemia... ...yo espero que Cartagena, nuestros barrios, diputaciones... ...nuestra ciudad vibre en este mercado... ...el paseo que hemos hecho por el mercado... ...la inauguración es una preciosidad... ...hay una de gastronomía, de actividades impresionantes... ...son más de 100 puestos, no preciso ciento y pico puestos... ...y la verdad es que tiene toda una pinta extraordinaria... ...el tiempo, veo que San Pedro nos está echando una mano... ...nos va acompañando porque se lo merece la ciudad... ...y se lo merece la empresa y en sí los vendedores... ...los que vienen a exponer... ...destacar que hay participación de bastante gente de Cartagena... ...entro del propio mercado, de artesanos, demás... ...cosa que agradezco a la empresa organizadora... ...que lo primero es acordarse de los nuestros... ...todos con muy buena sintonía... ...porque son todos medievales, los ves, vamos, vamos... ...van vestidos de maravilla, de época... ...como ha dicho aquí el presentador... ...desde luego comienza, que no se extrañe nadie... ...porque Cartagena hoy... ...y va a ser estos días medieval. Creo deciros que son 118 puestos los que han venido... ...sinceramente era alguno más... ...pero como la predicción del tiempo era tan mala... ...a gente que venía de muy lejos... ...le ha dado un poco de miedo... ...pero vamos, estamos en un número muy bueno... ...y hay de todo, hay plata, hay alpaca, hay orfebrería... ...hay cuero, hay latón repujado... ...hay miel artesanal... ...uno de ellos creo que además es de aquí de Cartagena... ...con panales, tenemos helados artesanos... ...y siempre nos da un poco de miedo...